Está en línea Alejandro Rosichner. Alejandro, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo estás? Bien, bien. Estaba mejor ayer y de pronto el tribunal que declaró inconstitucionalmente la inexistencia de delito en el caso del acuerdo con Irán me dejó emocionalmente como a todos en un lugar completamente distinto. La pregunta es, ¿qué decirle hoy a la sociedad frente a un varapalo de esta dimensión? La verdad es que no veo algo nuevo porque estamos acostumbrados a esta manipulación de justicia y a la idea de que hay una inocencia que se están tratando de lograr por todos los medios. Desde el momento del inicio de todo esto han tenido ellos la misma actitud siempre. Yo no conozco de derecho tanto como para saber si esto que se decidió ayer es apelable o no, pero supongo que no será la última instancia, ¿no? No, apelables, apelables. Eso ya se estima que el fiscal lo va a hacer. La verdad es que la pregunta de fondo es si esto va a llegar a la corte, ¿no? No, yo de por ese lado no puedo agarrar porque no tengo, digamos, formación en ese sentido. Pero sí te puedo señalar una cosa que creo que puede ser útil para quienes compartimos, me parece, una misma visión o una visión por lo menos distinta del kirchnerismo. No creamos que la indignación es un mérito y es una posición suficiente. Porque, digamos, vos cuando empezás el diálogo me invitas a que compartamos esa emoción, me parece, saludable y compartida, ¿no? De indignación que tenemos frente a un nuevo atropello. Pero creo que tenemos que aprender, digamos, a poner en juego otro tipo de emociones y a lograr una perspectiva distinta. O sea, básicamente se trata de ganar elecciones y de hacer otra cosa, ¿no? Sí. En donde la indignación a veces termina siendo un vicio que nos consume. Y en vez de permitirnos pensar y avanzar en lo que hay que hacer, digamos, en el camino de lo posible, nos quedamos un poco paralizados en una referencia negativa permanente a quienes, por supuesto, la merecen, pero con la cual no lo vamos a lograr nunca sacar del todo. Y un caso nocivo de indignación, digamos, de la aplicación de la permanente indignación, es que cuando apareció un gobierno que servía, como fue el gobierno de Macri, la indignación en muchos siguió funcionando igual. Porque es como un modo de vida estar indignado frente a todo. Genera la apariencia de que uno está en una posición superior sin estarlo. ¿Me explico? No, sí, te explicas, y digo, es la primera vez que conversamos. Yo coincido absolutamente en eso. Objetivamente, desde un punto de vista de lo que ocurre en la crónica, no puedo no citar esto que está efectivamente ocurriendo. Justamente mi apreciación en el inicio de este encuentro era decir ante esta audiencia que, bueno, que esto es parte de un tránsito. Argentina está en un tránsito de cambio de paradigma. No es cierto que no se puede, no es cierto que esto es irredimible, más allá de cómo ocurra, por supuesto. Y justamente creo y hago esta cita permanente, ¿no? Mientras que lamentable y tristemente Chile, Ecuador, Colombia, sus sociedades entraron en caminos de violencia para manifestar su fastidio, su hastío frente a las situaciones que les tocan vivir. Los argentinos hemos elegido el voto. Y este año, además, creo que hubo un evento, que ahí sí te pido tu lectura, que fue el evento impulsado por Ani Marino, una ciudadana de a pie, que a través de Twitter impuso la idea de llevar una piedra con el nombre en homenaje y honor a sus caídos, y los argentinos, en vez de tirarle piedras al gobierno, pusieron las piedras con su dolor para hacerlo visible, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, está bien. Coincidimos entonces en el planteo, en la necesidad también de no cavar más hondo la fosa de una desesperación, digamos, porque la desesperación finalmente no es conducente. Pero me interesa también volver a esta falsa inteligencia que cree que si uno señala el mal todo el tiempo, está haciendo una operación suficiente. Y vuelvo al punto, cuando hubo un buen gobierno, muchas personas, por supuesto no todas, adoptaron esa perspectiva. Me acuerdo de Marcos Peña diciendo que el avión estaba en picada, el gobierno de Cambiemos había logrado enderezar el rumbo y había quejas porque el pollo estaba frío. O se le adjudicaba a ese gobierno una mala gestión que en realidad tiene que ver, los hechos tenían más que ver con una situación muy desfavorable de la Argentina, más que con una gestión incapaz. Entonces, quiero que seamos precavidos respecto de lo real, por decirlo así, y que podamos afirmar lo posible. Más que indignarnos siempre señalando la necesidad de lo imposible. No es un mérito señalar lo imposible. Se dijo en la rebelión de mayo del 68, los estudiantes, pidamos lo imposible. Pero ahí hay dos planteos, errados para mi juicio. Uno es el de pedir. No hay que pedir, hay que hacer. ¿A quién le estás pidiendo? Si no hay nadie. No hay una figura, no hay un Dios, no hay alguien responsable a quien habría que pedirle nada. Es algo que tenemos que hacer entre todos. Y por otro lado, la valoración de lo imposible. Yo no creo que el idealismo sea conducente, sea positivo. Yo creo que hay que ser realista, no idealista. Que las cosas se manejan en un nivel de dificultad concreta, en donde hay que ir inventando soluciones y pasos concretos también. Bueno, lo que pasa es, perdóname, yo te respondo con estas reflexiones generales, digamos, porque no soy un analista político. No, no, pero a ver, te buscamos y te convocamos para escuchar estas reflexiones generales, por supuesto. Sabemos con quién estamos hablando y créeme que la audiencia también lo sabe. Justamente para salir un poco del marco condicionado, ¿no? Yo miraba algunas de las columnas políticas de hoy, ¿no? Y hay una obsesión en emparejar la cancha, ¿no? Por ejemplo, hay una columna hoy que habla, bueno, de todo este tema, la indignación que provoca, etcétera, etcétera, etcétera. Dice, bueno, pero, dice, también del otro lado tienen sus cadáveres en el placar, porque Macri tiene que venir. Es decir, hay un tipo que pone una operación política de persecución a un expresidente en el mismo lugar que esto, ¿no? Es decir, pasa todo el tiempo. Yo, digamos, es evidente que hay un periodismo comprados, un periodismo militante, un periodismo que inventa cosas. Eso es evidente. Lo que resulta más raro es que hay otro periodismo que, sin ser un periodismo comprado, igual compra todo este material falso y compra, sobre todo, la idea de la inteligencia asociada a la crítica y a una falsa objetividad en donde se empareja todo, ¿no? Y ahí aparece, entonces, el personaje, los políticos, como si fueran todos iguales. En realidad, si damos el paso de decir que son todos los políticos iguales, tiramos al chico con el agua sucia. Es decir, perdimos completamente la posibilidad de operar en lo real. Y borramos una diferencia muy cierta, que es que no son todos los políticos iguales, que ha habido sobradas pruebas. El periodismo, para mí, tendría que ser capaz de mayor objetividad. Objetividad quiere decir ver las cosas como son, ir hacia las realidades. Si vos vas a las realidades y las estudiás y ves lo que han sido las políticas, las gestiones de un gobierno como el anterior y un gobierno como este, evidentemente queda claro que este grupo político actual que gobierna no tiene ningún amor por el país, no tiene ninguna intención de trabajar, no es gente de trabajo, es gente de símbolos, es gente de ideología y gente de aprovechamiento. Entonces, la gestión nunca les interesó, nunca fue parte de su interés en relación con una realidad por transformar. Ellos transforman en el verso, en el símbolo, es decir, no transforman nada, venden una transformación que no se realiza. Bueno, transformación han hecho, la de los bolsillos de ellos, la de su propio patrimonio, ¿no? Esa la hicieron. Sí, sí. Igual ya venían ricos antes de entrar al gobierno. Sí, más o menos. Más o menos. Porque uno se pregunta eso, ¿no? ¿Para qué quieres el poder? ¿Para qué quieren el poder? Bueno, en este caso uno podría decirlo, quieren muchos para sacar. Cristina quiere el gobierno para no ir presa, por lo menos para no ser condenada, la presa no va a ir por la edad. Va a terminar condenada a la larga, pero presa no es. Quieren el gobierno para eso, para la impunidad. Bien, ¿y para qué más? ¿Por qué llegaste a hacer semejante tipo de cosas como para merecer el castigo de la ley? ¿Para tener el poder para qué? Para tener el poder para tener el poder. No hay un para qué. Solo hay el deseo de detentar el poder. Es una especie de enfermedad y de vida vacía. O sea, en otro plano, otro gobierno, como le cambiemos, quería el poder para hacer cosas, para hacer cosas lindas y buenas para el país. Esa es la principal diferencia, me parece, ¿no? Bueno, esa es una diferencia central que hay que exponer y explicar. Yo he tenido, puedo decirte, batallas memorables con algunos sectores del electorado, aún propios votantes, que resulta que cuando estaba el gobierno que votaron, le pedían que fuera un gobierno suizo, ¿no? Y a estos le toleran que seamos menos que una dictadura africana. Es un doble estándar muy complicado. Hay una cuestión ahí, a mi criterio, sobre todo en los sectores medios de la Argentina. Voy a poner un ejemplo que es rústico, torpe, quizás. Es el tipo que le encanta ir a un destino extranjero, no importa cuál, pero el tipo anda con la remerita de Che Guevara. Es decir, es una ausencia de la propia conciencia de su propia condición, ¿no? Es muy curioso lo que pasa, culturalmente. Sí, estoy de acuerdo con vos. Yo creo que podríamos hablar de una... No sé si es suficiente la idea, pero empecemos por ahí. Una ignorancia, digamos. Por ejemplo, vamos a otra cosa que me parece muy llamativa. La intelectualidad más abundante y también muchas posiciones políticas son anticapitalistas. ¿Por qué? Porque suponen que es un régimen mezquino, egoísta, etcétera, etcétera. Ahora, si vos observás la realidad, los datos objetivos, como lo hace Norberg, un sueco o danés, no me acuerdo, que escribió un libro que se llama Progreso, donde se tomó el trabajo de investigar minuciosamente las cifras referidas a las situaciones más importantes del mundo, de la civilización. Alimentación, pobreza, violencia, salud, etcétera, etcétera. El tipo termina por comprobar de una manera inequívoca y aplastante que estamos en el mejor momento de la civilización humana. Vos leés el libro y ya no es una cuestión de opinión, de, ay, no, yo pienso distinto. Es así. Vos ves las cifras, ves lo que era la vida hace 100 años, hace 200 años, o que las veía hoy. Estamos en el mejor momento de la civilización humana, pandemia incluida. Entonces, eso es fruto del capitalismo. Es así. Ese desarrollo logrado es el capitalismo. Entonces, no me parece que sea una posición teórica respetable, atendible, la crítica estúpida del capitalismo que está ligada con el simbolismo del Che, con el simbolismo de posiciones intolerantes, ignorantes, que parecen ser románticas y meritorias, en realidad son vacías, inconducentes. No se puede seguir discutiendo si el capitalismo no, o el capitalismo sí. Tal vez haya otros sistemas de organización, de mercado, futuros. Ok, pero por el momento queda clarísimo que el capitalismo es lo que logra sacar a la gente de la pobreza, reducir la enfermedad, aumentar la expectativa de vida, etcétera, etcétera, etcétera. Johan Norberg, sueco, se llama 10 razones para mirar el futuro con optimismo. ¿Lo conocías? Sí, 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 claro. Es fabuloso. Es un libro, la verdad que es muy impresionante. Y lo que plantea renglón seguido, todo lo que se plantea es esto. Si es así, si es tan incontestablemente así, ¿por qué vivimos con la sensación de que esto no da para más y que cada vez está peor? Vos me dirás que en la Argentina sucede otra cosa. Bueno, estoy de acuerdo. En gran parte en la Argentina sucede otra cosa, en gran parte no. Porque yo creo que aún con nuestra pobreza y aún con el peronismo, con todo esto, si uno revisa las situaciones de Argentina hace 100 o 200 años, encontraría una dureza y una pobreza, etcétera, etcétera, que también hoy vivimos ignorando. Pero bueno, está bien. La Argentina es un país que tiene especiales dificultades para crecer. No es el único. Hay otros. Tampoco tenemos que sentirnos siempre los únicos. No somos los únicos. Estas cosas pasan en la cultura humana. Hay países atrasados. Hay países que no pueden. Hay países que dan vueltas. Hay países que tienen dificultades. Y también hay países que la superan. Yo quiero creer que ese es nuestro caso a futuro. Que con esta crisis va a haber un cambio bastante consistente de visión y vamos a poder empezar a poder explicar más cosas que no hemos podido. Coincido absolutamente y te agradezco enormemente el tiempo y la ilustración que nos has dedicado. Que tengas un muy buen día. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Te mando un abrazo. Igualmente. Bueno, a quien escucharon, a quien tuvimos la oportunidad de compartir aquí, es Alejandro Resisten, escritor y filósofo.